¡Ay! Oye... Bueno, pero ¿qué vas a hacer? No sé, pero Antonio no tiene ningún derecho. Bueno, no tiene ningún derecho. ¿Y si estaba buscando una oportunidad? Bien, yo sé la dice. ¿Pero sabes qué? Fue lo mejor que te pudo pasar, María. Tú tienes que rehacer tu vida. No, yo necesito encontrar a Sofía Granados. ¿Qué? Sí, esa mujer es un peligro. Incluso está viviendo de la ley. Y yo... yo necesito salvar a Antonio. Ay, María, mira. A mí no importa quién es Sofía Granados. Voy a ser la traficante más grande que ella en el país. Y no importa. No importa cuánto le metí a esa intimidad. A mí no sé si se quiere caer él solo. Y mira en el hueco que se inunda. Aquí, a la que hay que salvar a esa tira, Antonio. ¿Por qué? ¿Y crees que Sebastián sepa? ¿Por qué? Pues tú no estás famosa para entrar a la sala de policía y así poder salvar mi matrimonio. ¿O tu orgullo? María, mira. Esa mujer se te volvió una obsesión. Y por querer acabar con ella, estás acabando con tu vida. Y para acabar con tu vida, conmigo no cuentas. No. 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 No.